El segundo día de cursos de caballos de cestas mayores del 2021. Cursos que están declarados como la Festa Tradicional de Interesco Natal. Muchísimas gracias por la presencia hoy aquí para poder disfrutar aquí en esta fiesta tan bonita y en tan vísima tradición a nuestro pueblo como son los cursos de caballos. Alegren de crecer a los cuadros patricionales que son Cuadra Molí Occitado, Cuadra Constalabán, Cuadra Alegre, Cuadra Santa Susana, Cuadra Ullado de Balcazar, Cuadra Llejana Santaña y Cuadra RHO. También ponen ahí a las escritas que han colaborado en la organización que son la Asociación Esportiva de la Seña Caball y la Diputación de Tarragona. Y también a los que patrocinan los premios de estos cursos, como son la Recoce, la Federación de Comerciales de la Seña y Charcha Esport. ¡Volem informar-vos que disposeu de apostas online! ¡Vuestras apostas no solo funcionarán abans y después de cada carrera! En el puller de Descárrega os teniu el paper que us han donat a l'entrada amb tots els noms dels genets i dels seus cavalls. Així com també a la web www.caballs.visitalaseña.com Aquells que posteu i hagueu sigut calladors, entreu en un sorteig o en un val en cada cursa que se integrarà en el finalitzar en la mateixa. Los premios son 50 euros a la categoría de julio de Quijaná y 100 euros a las categorías de Curaçao. Aquests vals es potreu descargar a los estabiliments de la fecosa a la Seña. ¡Volem informar que disposeu de una ullicidad de todo el modo gracias a la Seña Caball. ¡Volem informar que disposeu de un bus para poder viajar y pujar que surta cada 15 minutos desde el carrera de Barcelona y el paseo de la Revolta, aquí com d'aquí cap a la población. I sobretot, us demanem, demanem a tot el públic que, per favor, no s'assenten en los peus a la pista, que us ho demanem per la vostra seguretat, per la seguretat dels genets i, sobretot, per la vostra seguretat també en els cavalls. No ens assenteu i molt menys entréseu dins del que és el hipódrom. Per favor. I d'aquí un moment anem a dirigir els participants de la primera cursa. Cursa Categoria Junior. Distància 1.000 metres. Dos passades per meta. Sortida al principi de recta de meta. Una volta d'hipódrom i finalització. Els cavalls participants de la Categoria Junior són, en el dorsal número 1, el cavall Iogurt, montat per Erika Avela. En el dorsal número 2, el cavall Barreto, montat per Júlia Salagossa. En el dorsal número 3, el cavall Feus, montat per Mònica Villar. Els nostres cavalls són de la quadra d'Olí Hospital. Per favor, recordeu el tema de la seguretat. No ens assenteu en els peus llius de l'ipódrom i molt menys entre seu llibre. I abans i després de cada cursa. Lleves, cavalls amb pista. Cavalls amb pista. En el dorsal número 1, el cavall Iogurt, montat per Erika Avela. En el dorsal número 2, el cavall Barreto, montat per Júlia Salagossa. En el dorsal número 3, el cavall Reus, montat per Mònica Villar. I esperem que es pugui una sortida a la categoria Júnior. Sí, sortida vàlida. Sortida vàlida. Ara veurem en primera posició qui passa per aquí, Berlín de Bet. Vaig davant el cavall número 1, el cavall Iogurt, montat per Erika Avela. Seguit, el número 2, el cavall Barreto. I molt a prop el cavall Zeus. Veiem que s'està instal·seant el cavall número 1, el cavall Iogurt. I el cavall Barreto de Erika Avela, montat per Júlia Salagossa i Mònica Villar. Ara veiem que el cavall Barreto està intentant agarrar la posició del cavall I. Ara veiem que els cavalls també van cansats. I ara si veiem que Barreto està apretant, està intentant agarrar la posició del cavall I. I encararà la recta de Bet. Estan apretant els dos cavalls, van molt junts els dos cavalls. El cavall Zeus sí que s'ha quedat ja a la tercera posició. I ara veurem quin dels dos cavalls és el que aconseguís. Seguís davant i el cavall Iogurt. I el cavall Barreto ja... Donem un fort aplaudiment, donem un fort aplaudiment. Cavall Iogurt, cavall Barreto. I arribarà a la tercera posició Mònica Villar, montant el cavall Zeus. Donem un fort aplaudiment a Mònica Villar amb el cavall Zeus. Un fort aplaudiment a Mònica Villar. Un fort aplaudiment a Mònica Villar. Genets, la entrega de premis serà al Pado. La entrega de premis serà al Pado. En primera posició el cavall Iogurt, amb el dorsal número 1, votat per Tècnica Villar. En segona posició el cavall Barreto, amb el dorsal número 2, votat per Xulia Saragossa. La entrega de premis serà al Pado. En primera posició el cavall número 3, reus, contacte a Mònica Villar. La entrega de premis serà al Pado. El cavall número 3, reus, contacte a Mònica Villar. El cavall número 3, reus, contacte a Mònica Villar. ¡Viva! El cavall número 3, reus, contacte a Mònica Villar. Y ahora es la entrega de premis serà al Pado. Tercer clasificado, 2A número 3, Cavall Feus, Montat, Termónica, Millán. Dono un fuerte aplaudimiento. Allí a Padón hay un pódio donde se hará entrega de los premios. En segunda posición ha entrado el Cavall Barreto con el dorsal número 2 montado por Júlia Saragosa. Y la guanyadora en categoría júnior con el dorsal número 1, el Cavall Iogurt Montat per Erika Abella. Dono un fuerte aplaudimiento a estos tres generos jóvenes locales que son los que siguen fomentando la afición y las ganas de cabal a la serie. ¡Poled! ¡Poled! ¡Vale! 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 Bien, como ya, ya están de tragar los premios a los Tres Inets, a Mónica Villan, a Júlio Zanagosa y a Emica Villan. ¡Vale! 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 Y ahora, como ya, también está el tractor, al diputado de la artista, adecuant para la primera cursa en categoría Morassans en risos de la cita. ¡Vale! Y ahora vamos a ver entrega de los premios de la categoría Junior Tercer classificat, 2A número 3, caball Feus, montar termónica Millán. Dono un fuerte aplaudimiento. Allí a Padón hay un pódio donde se hará entrega de premios. En segunda posición ha entrado el caball Barreto con el dorsal número 2, montado por Julia Saragosa y la guayadora en categoría júnior con el dorsal número 1, el caball Yogurt, montado por Erika Abella. Dono un fuerte aplaudimiento a estos tres jóvenes jóvenes locales que son los que siguen fomentando la afición y las ganas de caball a la serie. ¡Un dueño con 직guía, que ustedes se han entregado los premios a los tres siguientes, a Mónica Millán, a Julia Saragosa y a Erika Ace coune. Y ahora, como yo, también está el tractor al dipódromo de la pista adecuada para la primera cursa en categoria Moraçans en risos de velocidad, 1.600 metros de distancia. Moraçans en risos de velocidad, 2.600 metros de distancia. Mirem allà la curva, juntament arribar a la recta de metro, cavall, estamos aproval, notable angelet Guayas de la quadra Alegre. Els tres cavalls, recordem que sortiran del front a la recta d'arribada, a la distancia de 1.600 metros. Míretes, por favor, a línia de sánida, por favor. Míretes, a línia de sánida, por favor. Míretes, a línia de sánida, por favor. ¡Sormiga vanidad! ¡Sormiga vanidad! Vemos que en primera posición el caballo está muy aprobado. Seguís percina muy creyente, pero van muy apretados todos los dos caballos y en tercera posición el caballo Cosiris. Están agafando la curva abans del líder de una cadeneta y seguís anando el caballo está muy aprobado en primera posición. Seguís muy, muy, muy de prop del caballo Cosiris y mantén la tercera posición del caballo. En primera posición el caballo está muy aprobado. En segunda posición el caballo Sinamón creyente y en tercera posición el caballo Cosiris. En primera posición el caballo y en tercera posición el caballo está muy aprobado. Los dos van muy apretados y ahora veremos una vez que salen de la curva abans del líder. Y ahora veremos que el caballo Sinamón creyente y mantén la curva abans del líder. Y ahora veremos que en primera posición el caballo está muy aprobado. Y ahora veremos que en primera posición el caballo está muy aprobado. Y en tercera posición el caballo Sinamón creyente y ha empezado a firmar el caballo Sinamón creyente. En primera posición el caballo y el caballo está muy aprobado. La clasificación ha quedado en tercera posición, el Javier Borrego montana en caballos y el Ramón crecen, que es la clasificación ha quedado en tercera posición. El caballos estamos aprobados, montan el Jerez Guayas, la espada alegre y en primera posición el Jerez Púlido, montan el caballos Cochinis. Lo primero es un fortísimo aplaudimiento a los tres Jerez. El Jerez Púlido, montan el Jerez Púlido, montan el Jerez Púlido, montan el Jerez. Jerez Púlido, montan el Jerez Púlido, montan el Jerez. Jerez Púlido, montan el Jerez Púlido, montan el Jerez Púlido. Jerez Púlido, montan el 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 Jerez Púlido. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Y a mí, queda vuich cavallos ya se están posicionando, estará gran distancia para poder tejer la sortida llançada. Poco a nuestro lado queremos que disfrutéis con este curso en estos últimos puntos. Gracias. 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 Señores, señores, los no se ha optado, 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 todos están muy bien fuera, muchas gracias por haber venido a disfrutar de estas carreras de caballos y ahora espero que disfrutemos también de estas carreras de burros, que es la niña del pobre. Todos estos jóvenes que están aquí en años de sernos pasados un buen toque, un toque para riure, chalá y que partos de la niña, porque gracias a mi chalá, ven los corregudes que son una maravilla. Todos los soñes hagan pujado, hagan pujado a los burrets, a todos los gran burretes y burretes, hagan pujado a la pista de la niña para preparar los corregudes del guany 2018. Muy bien, saludos a nuestros alumnos, la Inés, un aplaudiment para todos los nuestros juicios, a cada 20 de Asterdán. Ha estado Asterdán que ha fet aquí un corcet que ha acelerado de las corregudes de burros. ¿Cómo ha anat? A Asterdán, ¿no? Ha anat bien, ¿no? Ha anat bien, ¿no? Aquell máster que ha anat a fer ha sortit perfecto. Muy bien, Josep, ahora os dimostres, eso lo tenemos ya perfecto. Ya van pujando, ya van pujando las calles, ya van pujando, no les seos las camisetas, los seos burret. Oh, yo sé que yo esté ahora of verso. Oh, yo sé que yo soy aquí. Oh, yo sé que youkt está fuerte. Ay, yo lo tengo que hacer, no les voy a evitar. Los jóvenes y los colegios, veus que el gobierno ha hecho impulsión y los colegios enseñan a poder ser jóvenes. Porque eso es el futuro, el futuro de los colegios del corón. No, no, la valla esta... José, aquí no se la pasen a la valla. No se la pasen a la valla. ¿Cómo nos comenzaremos si no paseo a la valla? Sí, nuestros dulceñeros, un fuerte aplaudimiento por el dulceñero. La tira nos comenzar ya. Esta pasada, lo bello que soca la canción de Sorrendudes de Burros. La canción de Sorrendudes de Burros son sus dulceñeres. ¡Obrin la paz! ¡Pas se les da! ¡Y todos los burros se dicen detrás del caballo de la reta! ¡Pas se les da estas sorrendudes dos mil y dos! ¡Un fuerte aplaudimiento por los dulceñeros que nos van a tomar! ¡Venga, va, que ya va! ¡Que son los aplaudimientos! ¡Va! ¡Aplaudimiento por tus dulceñeros! ¡Aplaudimiento por los fallos! ¡Aven el torneo de color! ¡Venga! En el taller que nos corre ¡Que son una maravilla! ¡Si pasaremos los restos, deciden! A ver, no sé cómo me diven, la banda de mí me chica que dice que se está ahogando a un vidre, que dice que el vidre talla, que no se ahogando el vidre, que el vidre talla. Sí, me comenten que no se agarra el vidre. Así, muy bien, gracias, muchas gracias. Agarrad los pantalones del costal, de aquello al costal, de cabal y de los pantalones, que ahí se fará content. Muy bien. Muy bien, Josep Ramón, Josep, que nos va a ficar ahora, todas las calles pugen. Ramón. Tenim a ver, que pasamos un comunicado de última hora, dir-nos que se nos comenzará a tomar roca y llons a la parte de Dalt de Fredes. El señor alcalde nos acaba de comunicar que hayas con los roca y llons a la parte de Dalt de Fredes. Pero aquellos que hay información, pueden entrar a la pica de Dalt para no, no tomar los que hay en niños y que hayas con la información. ¡Vamos! 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 En la cueva del perillén el libro de la Mura Estrella montado por Eduardo Zapatero. Coña de Elsa de Choy en la Mura Federal Montado por Perez. Coña del Conejo Cubano en el Rusino 2 Montar por Ruiz. Coña de Gamotens en la Mura Rucida Montar por Royer. Coña de Hotos en los Muro de Cores de Donuts Montar por Marca y Neues. Coña de immigrants en los Muro Manuel Montar por Bruno. Don Carlos, en la burra Sofía, en la burra de Dietes, montada por Roger, lo parell de Enric. La playa en la escala que es queda, en la burra Peche, montada por Martínez y Ferreros. Los de los dos ciudades, en la burra Marco, montada por Manal de Berter. La playa en la burra de Pregas, en la burra Petroni, montada por Enric, don Claudetón. La playa que sí que no, en la burra Sansón, montada por Delón. La playa de Cédo Alborso, en la burra Calipso, montada por Solín y Bajer. La playa de Aníbalo, en la burra Caramba, montada por Algar. La playa de Gats, en la burra Carpincho, montada por Roderí. Burros de Ramínez, en la burra Estropeau, montada por Martín. La playa de Garamancho, en Calandari, montada por Patru. La playa de Aníbalo, montada por David. Muy bien, están fijando aquí la línea, aquí, para que no se surten los burrets, que tienen un ratelet para poder llegar. Allá hoy están fijando una mica de orden, acaban de bajar estos dos burrets que nos faltan. Los rostros de Julli, ya se lo están fijando en detallí. Muy bien, muy bien, Jussat. Muy bien, muy bien. Ya va, va, que nos queda un burret, ánimo, va, dos subentes en el cul y te lo vay. Venga, va, luego el trote ya. Allí vayas y fiquen nerviosos, ya no lo dejaremos. Ah, ¿se va a mal? Muy bien, muy bien. Jussat, fica a borde, fica a borde. Ojo, lo burro blanco, lo burro blanco que va de cul. No, no, entreu a dins, aquel burro. Aquel burro, muy bien, muy bien, Jussat. Fica el burro que va a dins. Aquel burro blanco, así, que va a dins, que va a dins, muy bien. Ojo, a dins, Jussat, que se me va a dins, Jussat. Los de baú, ¿qué es de baú? Guaita, guaita, ¿cómo te n'hibe yo? Ojo, ojo el burro que se me va a dins, que se me va a dins, aquí, va a ser uno, va a ser uno. Ojo, ojo, y animación para ayudar, y animación. Fica a donde, así, así. Ojo, y de atrás, fica a donde, así, detrás, la línea. Sobre todo, antes de ser una orella, en aquel. Aquí, ojo, a ver, que con emoción. Ojo, y de ahí, ya son el de. Ojo, y de ahí, ojo, y de ahí. Señores, no descansa de culinar ni a fiestas, al sol porque no se mueve. Más que más, a partir de ahí, a partir de ahí, a partir de ahí, a partir de ahí, a partir de ahí. Ojo, y de ahí, a partir 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 de ahí. ¡Aplausos! 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 ¡A надо arriba, muy bien! ¡Tecito no, acá sí tengo! ¡Ale, reenco, que sirve no! ¡Ojo, ojo, que hay que dudad ojo! ¡Ojo, ojo, que hay que dudad ojo! ¡Vamos! ¡En el último pueblo! ¡Aquí! ¡Avanta! ¡Avanta! ¡Mira a todos! ¿Qué hubo no pasá? ¿Qué hubo no pasá de Ibai? ¿Qué hubo no pasá? ¿Qué hubo no pasá de Ibai? El País que han tenido un burro que nos ha chugit El País que nos ha chugit un burro No sé si esto es de la Peorralde o no No sé si ha ganado la Peorralde o no sé qué falla Ves que ahí hay mucha gente El País que son las calles de burros de Anónims La de burros de Anónims Algo pasá de a correr El País de Anónims El País de Anónims Que va a plenar un tiroteiro No sé si aquí hay este o en tejito un atlet No sé qué ha pasado Los moretos no se hacen billets. Es la calla de burro en Anori, que van pujando los moretos. Los moretos segur que se ha quedado una mica. Ya está una mica fartet. A mí no está fartet, va pujant, va pujant. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado a la burra? ¿Algú me ha estado informado? ¿Qué ha pasado a la burra? ¿Qué ha pasado a expropiarlo? ¿Qué ha pasado a expropiarlo? ¿Está bien expropiarlo o no? ¿Por qué ha pasado a la burra? 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 Un aplaudiment a esta corredora que han tenido. Para todos los jóvenes de burros de Anori. ¿Por qué ha pasado a la burra? Que ha pasado a la burra? ¿Por qué ha pasado a la burra? ¡Gracias! 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 Ah pues, pero no pues María Rusula. ¡Ascía! ¡Ascía! El club roja, que es un guayador, es un tema de su obra, pero bueno, es con ti, de María José, y también de María Úrsula, de María Úrsula, así en el concurso de mi señor. Tenemos que ir a la entrega de Fidoreno, la funda nos perdieron, porque disfrutaron muy bien. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ah, es normal! Ya saldúmelo aquí, porque a mí se complicaba la cosa de mi señor. Ya lo sabía con ti. Bueno, tenemos el guayador o la guayadora, que es... ¡Ah! Una señora, ¿por qué? Hacen preparado el suelo. Hacen un momento, que hacemos al punto. Alguien lo de ellos. Hacen al punto y hacemos con la muda de las chicas. ¿Qué volverá? La tenia de Estela, Cámara de la Nopancia, Esca Cachuy y Salcetas, el indecido, Andrea, la razón, el otro, los cobrerá a Marta, el otro Sara, el Juan Carlos Coray, eso la amiga del TIC. ¡Lleva, llave, llave! ¡Vá, que va! ¡Vá, que va! ¡Ojo, que no hay una primera tensa! ¡Apatemos de lleno de la piscina! ¡Ojo, que no hay una piscina! ¡Ah, que es puño de la piscina! ¡Y ya va a ser que eres de tal! ¡No me llevo a tirar! ¡Ah! 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 ¡A数 Tat! ¡Es más cuando estivero! ¡A数 Te venid! El fútbol de César Carteliel y César Marzo. ¡Animadores y locales de César! El fútbol de César Carteliel y César Carteliel y César Carteliel y César Carteliel. El fútbol de César Carteliel y César Carteliel y César Carteliel. El fútbol de César Carteliel y César Carteliel y César Carteliel y César Carteliel. El fútbol de César Carteliel y César Carteliel y César Carteliel.